¡Muy buena familia! Y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a traer la historia y la reseña de el juego de Street of Race 1. La verdad es que la saga Street of Race no es que tenga una gran historia, pero bueno, de todas formas, pues, quiero traer la historia de los juegos de Street of Race. Y vamos a empezar con el primero. Así que, dicho esto, vamos a empezar con la reseña de Street of Race 1. ¡Vamos a ello! La ciudad ha sido tomada por un sindicato del crimen que se extiende hasta algunas facciones de la policía, por lo que la violencia se convierte en algo común. Ante ello, Axel Stone, Blaise Fiendenck y Adam Hunter, tres jóvenes policías, renuncian a su trabajo con el objetivo de combatir al sindicato y a la injusticia. Tras involucrarse en una larga batalla que recorre parte de la ciudad, llegan hasta Mr. X, el jefe del sindicato, hasta que finalmente lo vencen y vuelve a reinar la paz en la ciudad. En fin, familia, espero que os haya gustado esta historia del juego de Street of Race 1. Es una historia muy corta, pero bueno, la tenía que traer. Espero que os haya encantado. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle una manita arriba. Por aquí os dejaré un circulillo para que os suscribáis al canal. Y por aquí os dejaré más vídeos de la saga de Street of Race por si queréis seguir viendo el canal. Y nada más, familia. Nos vemos en la próxima.